Hola, bienvenido a un episodio más de Cuento, Realidad o Ficción, te saluda con mucho gusto Cindy Pantoja y el día de hoy vamos a seguir con la lectura de Alicia en el País de las Maravillas. Muchas gracias por estar aquí, gracias por tu apoyo en nuestro primer episodio que fue el episodio pasado, gracias por los comentarios que dejaron también, la verdad a ustedes no les cuesta nada y a nosotros nos ayuda bastante saber que el trabajo que estamos haciendo es de su agrado y pues yo agradezco mucho que nos hayan escuchado, que se hayan tomado el tiempo de escuchar lo que hemos estado haciendo en el podcast de Cuento, Realidad y Ficción que al final del día pues bueno, está hecho para usted que nos escucha, que se tome el tiempo, que nos comparte, que nos comenta y que nos pone like y bueno, vamos a punto de comenzar, aquí ya Phoebe está sentadita en su lugar si por ahí la escucha, pues bueno, déjeme decirle que está aquí sentadita ya encima de mi mesa, está jugando con un marcador entonces tal vez por ahí escucha que esté jugando pero bueno, nosotros vamos a seguir porque Phoebe es parte de este podcast también y nosotros comenzamos con el segundo capítulo Un charco de lágrimas de Alicia en el País de las Maravillas escrita por Lewis Carroll Cada vez más extrañísimo, gritó Alicia Estaba tan sorprendida que por el momento se había olvidado de cómo se hablaba correctamente Ahora me estoy desplegando como el telescopio más gigante que haya existido nunca ¡Adiós, pies! Porque cuando bajó los ojos para mirarse los pies estos ya estaban casi fuera del alcance de la vista de tan lejos que se habían ido ¡Ay, pobres piecitos míos! Vaya uno a saber quién se ocupará a hora de ponerle las medias y los zapatos Yo al menos no voy a poder, estoy segura Voy a estar demasiado lejos para ocuparme de ustedes Van a tener que arreglárselas lo mejor que puedan Pero va a ser mejor que sea amable con ellos Pensó Alicia Si no, en una de esas se niegan a caminar para donde yo quiero ir A ver, a ver, ya sé Les voy a regalar un par de gotas nuevas todas las navidades Y siguió haciendo planes de cómo se las iba a ingeniar Voy a tener que mandarles Por encomienda, pensó Y qué raro me va a parecer eso de mandarles regalos a mis propios pies Y qué extrañas van a ser las direcciones Honorable pie derecho de Alicia Alfombra de la chimenea Cerca del guardafuegos Con cariño de Alicia ¡Ay, Dios! ¡Qué tonterías estoy diciendo! En ese preciso momento La cabeza de Alicia golpeó contra el cielo raso del vestíbulo Y es que en realidad para entonces Alicia ya andaba midiendo algo más de nueve pies Recogió de inmediato la llavecita dorada y fue corriendo hacia la puerta que daba al jardín Pobre Alicia Lo más que pudo hacer fue tenderse de costado para mirar con un solo ojo hacia el jardín Había menos esperanzas que nunca de que pudiera atravesar la puerta Alicia se sentó y se puso a llorar una vez más Tendría que darte vergüenza dijo Alicia Una grandota como tú tenía todo el derecho de decirlo lloraba sin parar Te digo que te calles ahora mismo Pero siguió igual que antes Derramando galones de lágrimas hasta que terminó por quedar rodeada por un gran charco de cuatro pulgadas de profundidad y que cubría medio vestíbulo Un rato después Alicia yó un golpeteo de pasitos a lo lejos y se secó apresuradamente en los ojos para ver quién llegaba Era el conejo blanco que volvía suntuosamente vestido con un par de guentecitos blancos en mano y un gran abanico en la otra Venía al trote apurado murmurando para sus adentros mientras le acercaba ¡Ay! ¡La duquesa! ¡La duquesa! ¡Ay! Lo que me va a decir por haberla hecho esperar Alicia se sentía tan desesperada que estaba dispuesta a pedir ayuda a cualquiera de modo que cuando el conejo acercó hacia donde ella estaba empezó en voz baja y con timidez ¡Señor! ¡Por favor! El conejo se sobresaltó dejó caer los guantecitos blancos y el abanico y se escurrió en la oscuridad lo más rápido que pudo Alicia recogió el abanico y los guantes y como hacía mucho calor en el vestíbulo empezó a abanicar y siguió abanicándose sin cesar mientras hablaba ¡Ay! Dios mío ¡Qué raro que es todo hoy! Y pensar que ayer todo sucedía como de costumbre Me pregunto si no me habían cambiado durante la noche A ver déjame pensar Un poco ¿Era la misma yo cuando me levanté esta mañana? Casi casi me parece recordar que me sentía un poco distinta pero si no soy la misma la pregunta que sigue es ¿Entonces quién vengo a ser? ¡Ay! Esa es la gran incógnita y empezó a recordar a todas las chicas de su misma edad que conocía para ver si la habían cambiado por alguna de ellas Estoy segura de que no soy hada dijo porque ella tiene bucles largos y yo no tengo ni un solo rulito y estoy segura de que no puedo ser madera porque yo sé un montón de cosas y ella bueno ella sabe tan poquito además ella es ella y yo soy yo y ¡Ay Dios mío! ¡Qué difícil es entender todo esto! Voy a hacer una prueba a ver si sé todas las cosas que solía saber a ver 4 por 5 es 12 y 4 por 6 es 13 y 4 por 7 es ¡Ay no! Así no voy a llegar nunca a 20 pero la tabla de multiplicar no significa nada vamos a probar con geografía Londres es la capital de París y París es la capital de Roma y Roma ¡Ay no! está todo mal estoy segura deben de haberme cambiado por Mabel voy a recitar como aumenta la abejita y Alicia cruzó los brazos sobre la calda como si estuviese dando lección y empezó a repetir la poesía pero la voz le sonaba ronca y extraña y las palabras no parecieron fluir del modo acostumbrado como aumenta el cocodrilo el resplandor de su polo derramando agua del nilo sobre sus escamas todas qué sonrisa qué sonrisa tan alegre qué zapatos tan sutiles cuando recibe a los peces con mandíbulas gentiles estoy segura de que esas no son las palabras correctas dijo la pobre Alicia y se le volvieron a llenar los ojos de lágrimas mientras seguía hablando y si debo de ser Mabel no más y voy a tener que irme a vivir a esa casita de morondanga sin juguetes y ay Dios siempre llena de lecciones para escribir ay no estoy decidida si soy Mabel me quedo aquí abajo y de nada va a servir que asomen sus cabezas para mirar hacia el fondo y digan vamos sube queridita lo único que voy a hacer es levantar la cabeza y preguntar yo quién soy primero dígame eso y después si me gusta ser esa persona salgo si no me quedo aquí abajo hasta hacer otra pero ay Dios gritó Alicia con un subidito acceso de lágrimas como me gustaría que asomasen las cabezas estoy tan cansada de estar solo aquí abajo al decir esto se miró las manos y se sorprendió al ver que se había puesto uno de los guantecitos del coneces mientras hablaba cómo habré podido hacerlo pensó debo de estar achicándome otra vez se puso de pie y fue hasta donde estaba la mesa para medirse con ella y se encontró con que según sus cálculos medía unos dos pies y seguía encogiéndose vertigilosamente pronto se dio cuenta de que la causa era el abanico que tenía en la mano y lo dejó caer de inmediato justo a tiempo para salvarse de encoger del todo eso sí que es salvarse por un pelo dijo Alicia bastante asustada por el súbito cambio pero muy contenta de seguir figurando entre las cosas existentes ahora al jardín y volvió a toda velocidad hasta la puertita pero qué lástima la puertita estaba cerrada nuevamente y la llavecita dorada estaba sobre la mesa de vidrio como antes y todo anda peor que nunca pensó la pobre criatura porque jamás había sido tan chiquita como ahora jamás y la verdad es que es algo horrible horrible al decir las palabras resbaló con uno de sus pies y ¡plash! un instante después estaba hundida hasta el mentón en agua salada la primera idea que se le cruzó por la cabeza fue la de que de algún modo u otro se había caído en el mar en ese caso puedo volver por tren se dijo Alicia había ido a la playa una vez en su vida y había llegado a la conclusión de que en cualquier punto de la costa de Inglaterra había unas cuantas máquinas para bañarse en el mar algunos chicos haciendo pozos en la arena con palitas de madera después una hilera de casas de hospedaje y detrás de todo eso la estación del ferrocarril sin sin embargo no tardó en darse cuenta de que estaba en el charco de lágrimas que había llorado cuando medía nueve pies ojalá no hubiese llorado tanto dijo Alicia mientras nadaba de un lado al otro tratando de encontrar la salida supongo que ahora estoy sufriendo el castigo que me merezco ahogarme en mis propias lágrimas eso sí que va a ser algo raro aunque en realidad todo es muy raro hoy en ese preciso instante oyó que algo se zambullía en el charco a alguna distancia de donde ella estaba y se acercó nadando para averiguar de qué se trataba al principio pensó que podía muy bien ser una morza o un hipopótamo pero después recordó su propia pequeñez y muy pronto descubrió que era sólo un ratón que se había resbalado igual que ella valdrá la pena que se le hable a este ratón pensó Alicia todo es tan desacostumbrado aquí que no me extraña nada que supiese hablar sea como sea no pierdo nada con intentarlo de modo que empezó a decir oh ratón conoce usted el modo de salir de este charco estoy muy cansada de nadar de aquí para allá oh ratón Alicia pensaba que ese era el modo correcto de dirigirse a un ratón en realidad era la primera vez que lo hacía pero recordaba haber leído en la gramática latina de su hermano un ratón del ratón para el ratón al ratón con el ratón o ratón el ratón la miró con aire un poco inquisitivo y a ella le pareció que le guiñaba uno de sus ojitos pero no dijo nada en una de esas no entiende inglés pensó Alicia en una de esas es un ratón francés que llegó con Guillermo el conquistador y es que a pesar de todos sus conocimientos de historia Alicia no tenía una idea demasiado clara de cuándo hacía que habían sucedido las cosas de modo que empezó de nuevo el es machet que era la primera oración de su libro de francés el ratón pegó un súbito brinco en el agua y pareció estremecerse de miedo oh discúlpame se apresuró a gritarle Alicia temerosa de haber herido los sentimientos del pobre animal me olvidé de que usted no le gustan los gatos que no me gustan los gatos chilló el ratón con voz atiplada y llena de pasión te gustaría a ti los gatos si estuvieses en mi lugar bueno tal vez no dijo Alicia en tono lustoso no se enoje por eso sin embargo me gustaría que conociese a nuestra gata Dina creo que empezaría a tomarle cariño a los gatos si solo pudiese conocerle es un tesoro siguió diciendo Alicia un poco para sus adentros mientras nadaba perezosamente por el charco la viera tan tranquilita cuando se queda sentada ronroneando junto al fuego tan amorosa se lame las patitas y se lava la cara y es tan suavecita cuando uno la tiene en sus brazos y es una verdadera campeona para cazar ratones ay disculpe gritó Alicia de nuevo porque esta vez el ratón estaba todo erizado y Alicia estaba segura de que debía de estar verdaderamente ofendido si prefiere no volvemos a hablar de ella no volvemos a hablar que quede claro gritó el ratón que temblaba desde la cabeza hasta la punta de la cola como si yo sacase esos temas nuestra familia ha odiado siempre a los gatos criaturas asquerosas despreciables vulgares no vuelvas a mencionar esa palabra no lo voy a hacer más dijo Alicia muy apurada por cambiar de tema de conversación le le gustan los perros el ratón no contestó de modo que Alicia remetió con entusiasmo hay un perrito de lindo cerca de la casa me gustaría que lo conociese un fox terrier de ojos brillantes tío con mucho pelo marrón y todo lleno de rulitos y sabe ir a buscar las cosas que uno lo arroja y se sabe sentar en dos patas y pedir la comida y muchas cosas más ahora no me acuerdo ni de la mitad es de un granjero ¿sabe? y él siempre dice que es muy útil que vale un millón dice que le mata todas las ratas y ay dios gritó Alicia con voz apesadumbrada me parece que volvió ofenderlo porque el ratón ya se alejaba de ella nadando lo más energéticamente que le era posible y agitando bastante el charco mientras avanzaba Alicia lo llamó con suavidad ratoncito querido vuelva por favor que no vamos a hablar más de gatos ni de perros si a usted no le gusta cuando el ratón escuchó esto dio media vuelta y nadó lentamente hacia Alicia tenía la cara bastante pálida por la emoción pensó Alicia y dijo en voz baja y temblorosa vayamos hasta la orilla y te voy a contar mi historia así vas a entender por qué odio a los gatos y a los perros ya era hora de salir porque el charco estaba bastante atestado de pájaros y animales que habían caído en él había un pato y un dodo un loro y un aguilucho y muchas otras criaturas de lo más extrañas Alicia encabezó la marcha y toda la compañía nadió hacia la costa y pues bueno este es el final del capítulo número 2 de la historia de Alicia en el país de las maravillas el capítulo se llamó un charco de lágrimas y espero que lo hayan disfrutado tanto como yo ya lo mencioné en el episodio pasado es la primera vez que leo Alicia en el país de las maravillas como muchos de ustedes pues bueno mire la película de Disney que es una de mis favoritas crecí con ella tengo unas muy buenas memorias y pues bueno a lo que va del libro me está gustando también el libro escrito y pues parece que a Phoebe también porque ella estaba muy energética al principio de la historia y ahora está aquí ya muy acostadita disfrutando de esta historia también y espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros nosotros nos vemos hasta el siguiente episodio gracias por apoyarnos gracias por escucharnos no se vaya antes sin haber nos dado un like sin habernos compartido sin haber comentado me gusta mucho leer los comentarios los leo platíquenme si a ustedes les ha gustado la historia si han visto la película de Disney si la vieron qué es lo que piensan de ella tienen buenas historias mientras la miraban yo tengo muy buenas memorias de ver esta película con mis primas y jugar a los personajes platíquenme por ahí cuál ha sido su experiencia al mirar esta película si es una de sus favoritas si no cuéntenme por ahí en los comentarios y no se vaya sin antes haberse suscrito al canal tenemos ya por ahí varios podcasts mucho material sobre historias y libros bueno aquí Phoebe ha decidido jugar con mis cables entonces pues bueno empiezo por irme muchas gracias por haber estado aquí compártanos denos un like síganos sobre todo apriétenle a la campanita de compartir si nos está escuchando desde youtube tuvimos varios podcasts a la semana búsquenos por ahí en las redes sociales estoy como Cindy Pantoja búsquemelo estamos en la mayoría de redes y por ahí nos vemos en el siguiente capítulo que tengan muy buen día adiós chau